La Maratona Acuática Internacional Santa Fe Coronda Sino de los que vienen de distintas partes del mundo Con una historia de más de 50 años Esta carrera es una verdadera fiesta Y genera una expectativa enorme No solo para los nadadores Y quienes los acompañan desde los botes Sino para todos los que viven esta carrera desde la costa Y que van siguiendo todo el trayecto Este verdadero espectáculo quedó registrado así En este capítulo de La Vuelta Completa La Vuelta Completa La Vuelta Completa Esta vez nuestro destino es la ciudad de Santa Fe Vamos a presenciar el Maratón Acuático Santa Fe Coronda Un clásico en el calendario deportivo de las dos ciudades Y uno de los hitos en el circuito internacional De competencias en aguas abiertas Llegamos la noche previa a la competencia Y nuestro primer encuentro es con los nadadores Deportistas argentinos y extranjeros Los mejores en la especialidad de nado en mar y en río Es en el río, en el coronda Y en lo que piensan ellos a pocas horas del desafío Saben que los alentará una multitud Que como todos los años Espera vivir la que llaman La fiesta del río El río ofrece una vinculación muy especial a la gente que vive acá Pensá nada más en los conquistadores Cuando entraron a fundar nuestro fuerte Santiespíritu En la provincia de Santa Fe En la desembocadura del río Carcarañal En lo que es el Coronda y el Paraná Y llevarlo al 500 años después Y fíjate, ahora vienen nadadores extranjeros Se repite el mito de la conquista De alguna manera De entrar al río Y todo esto A lo mejor parece un poco desligado Pero tiene mucho significativo Porque el río Es el escenario natural De quienes habitan la tierra Tenían interés de venir a Argentina Hacer las carreras del circuito Y claro Esta de Santa Fe Por la fama que tiene a nivel internacional El hecho de que va a ser muy concurrida por el público Creo que hará para nosotros una carrera muy interesante Las parejas que se han armado Entre nadadoras de Alemania y chicos de Santa Fe O chicas de Coronda y nadador del Canadá Entonces ha habido cruce también O sea, la cultura como desde la época de la conquista Sigue amalgamándose y encontrándose El hecho es que resulta bien particular nadar en río Es muy distinto a nosotros que estamos acostumbrados A los nados de agua abierta a realizarlo en el mar Hay que saber dónde está la corriente siempre Y hacer mucho caso a la persona que ve en el bote Que conoce bien el río Porque en el mar vos salís de un punto hasta otro punto No ves nada, cruzas el mar Como en Capri Nápoles En cambio acá vas constantemente con la costa Y tenés contacto con la gente constantemente Ah, eso marca una diferencia muy importante Eso es lo que hace que la maratón sea linda Y tenga ese círculo De gente que acompaña Entonces cada nadador que viene acá Dice que viene a la Santa Fe Coronda Pero no piensa en nadar 7 horas Piensa en todo el espectáculo Y por eso dicen que es la más linda del mundo Para venir a correr una carrera de 7, 8 horas Es muy difícil Hay que estar muy bien psicológicamente Porque llega un momento a las 5 horas Que no estás acostumbrado a hacer todo continuo Te empieza a doler todo el cuerpo Y creo que esa parte son 15 minutos Que uno tiene que tratar de superar todos estos dolores Es el momento del quiebre A las 4 o 5 horas de maratón Es el momento del quiebre Está la clasificación general Que es el ganador de la maratón Y las diferentes posiciones Y después están las categorías separadas Por damas y caballeros El folclore que se crea con esta carrera Con la gente Es algo muy especial Es algo que te tira mucho Uno está acostumbrado a nadar bastante en soledad Y esto es todo lo contrario Acá estás muy acompañado Te contienen mucho Y creo que todo eso A uno le ayuda Después a llevar adelante Las situaciones difíciles Que se pueden presentar en una carrera Esto no lo ves en ningún lado En ninguna parte del mundo No lo ves Este afán por los nadadores Y eso me parece que está muy bien Y te gusta Y eso te hace volver también Además de las ganas de ganar Me imagino Sí, sí Aparte te hacen sentir Como que eres importante Que en España Esto No le dan esa importancia Entonces acá Eres algo Eres alguien Y llega el día En que se va a disputar el maratón Santa Fe y Coronda Están listas Para repetir una historia Que ya tiene 45 años El primer maratón Fue el 22 de enero de 1961 Y nació impulsado Por los triunfos Que habían logrado Los nadadores argentinos En las competencias internacionales La edición que nos toca compartir Es la número 34 De la Santa Fe y Coronda Como todos llaman Al maratón acuático Que une las dos ciudades Esta edición Tiene el mismo recorrido Que las últimas siete 57 kilómetros De nado en el río La gente sale Juega el carnaval Va Toma su buena cuota de alcohol Y después a las seis horas Acompaña el primero Y no sabe ni quién va primero Pero él los acompaña Que es lo más importante Y es la gente Y todo este circo Que se forma Alrededor de la competencia Es lo que caracteriza Individualiza O identifica A la Santa Fe y Coronda Respecto a los otros lugares Del mundo Entre Santa Fe y Coronda Nadaba Pedro Candioti Lo usaba como entrenamiento Y hace ya muchos años 1959 Para ser preciso Me convencieron a mí Que me tirara a batir El récord que tenía Candioti Lo hice Era otra natación Candioti nadaba Con estilos más antiguos Él era permanencia No velocidad Yo estaba corriendo En el circuito internacional Y batí el récord Y esto generó un interés Es decir ¿Por qué no hacemos una carrera? Y había un muchacho De Coronda Ya fallecido Dermidio Cabral López Que es el verdadero Artífice de la maratón Porque es el que venía A la oficina Y a mí me decía Tenés que venir a Coronda Tenés que venir a Coronda Y al final Lo hicimos Se hizo la primera Y se largó desde acá Son 30 y pico de ediciones A lo largo de 46 años Esto hace que Esté dentro de la galería De las maratones históricas En el mundo Arrancás con Caprinápoles Que también tiene 40 y pico de ediciones El Lago San Juan en Canadá Atlantic City en Estados Unidos Son las clásicas Que han sobrevivido A una época Yo creo que hay que relacionar El tema de esta fiesta Con que En Santa Fe Particularmente Hay una cultura Del río Por ejemplo En Rosario Fue un poco diferente Porque la ciudad Tenía tapado el río Por el puerto No hay tantas playas Porque Rosario Está en la barranca Acá estamos en la parte Playa Del río La barranca Está del lado Un trerriano Al revés De lo que pasa en Rosario Y esto hizo De que hubiera nadadores Que todo el mundo nadara Y después Lo que hizo Candioti en su momento Aquellas raídes De 100 horas Nadando Por supuesto Iba nadando Pechito Despacio Pero había que estar Cuatro días despierto Todo eso fue Dando una cultura Y ha hecho De que a la gente Le interese El punto de partida Es el parador Piedras Blancas En la costanera este De la ciudad de Santa Fe Todos esperan El momento de la alargada Los nadadores Y el público El que durante Casi 8 horas Estará pendiente Del maratón Y del festejo Que lo acompaña El día de la ciudad de Santa Fe 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 Esos están muy cerca Muy juntos Todos escuchando la abrazada De sus rivales Salvo Damián Blau Que ahora ha tomado Una luz de ventaja Unos 5 o 6 metros Adelante Los otros están Todos realmente muy juntitos Muchísimas embarcaciones A pleno sol Hoy en Santa Fe Unos 5 metros La fiesta se vive en el agua Y en la costa En los puentes En las barrancas En las quintas de fin de semana Y en las casas de los pescadores Son miles los que se reúnen Para ver el paso de los nadadores Y el carnaval Que desfila por el río Casi todo parece posible El maratón Es mucho más que una competencia deportiva Es una gran fiesta popular Es la gran fiesta del río La más linda del mundo Como dicen acá Y-M-C-A 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 It's fun to stay at the Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A You can get yourself clean You can have a good meal You can do whatever you feel Young man I was once in your shoes I said I was Down and out with the blues I felt No man Cared it I were alive I felt The whole world Was so giant That's when Someone came up to me And said Young man Take a walk up the street It's a place there Called the Y-M-C-A They can start you Back on your way It's fun to stay at the Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A They have everything Fundamental enjoy You can hang out with all the boys Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A Young man Young man There's no need to feel down Young man Young man Kick yourself off the ground Y-M-C-A It's fun to stay at the Y-M-C-A Young man Young man Are you distant to me? Young man Young man What do you want to be? Y-M-C-A You'll find it at the Y-M-C-A No man Young man Does it all by himself Young man Young man Put your pride on the shelf Y-M-C-A And just go to the Y-M-C-A Young man Young man I was once in your shoes Young man Young man Young man I was down with blues Why Young man And just go... Balet in man and just go on This is the J-M-C-A A please A ver esa lancha ahí adelante Ustedes, háganse en costado por favor que viene la nadadora ¡Rápido! Tenemos un bote que es oficial Que va, es el hombre que maneja el bote Y la persona que vos quieras poner, tu persona de confianza Los extranjeros por ahí vienen solo y ponen una persona de acá ¿Cuál es el rol que cumple esa persona, la que el nadador elige? Informarte durante toda la carrera Qué es lo que va pasando atrás, adelante, al lado tuyo O sea, con otros nadadores Y te va alimentando cada 15 o 20 minutos, depende de cada nadador Ajá, no te puede tocar, no puede haber contacto físico No, no puede haber contacto físico Y el tramo más difícil siempre fue el vado Cuando vamos una hora y media de carrera Que es la desembocadura del río Salado Y remontamos casi 40 o 45 minutos en contra Esa es la parte más difícil de la maratón ¿Y los otros tramos qué características tienen? ¿Son muy diferenciadas en el recorrido que hace este maratón? O sea, salimos del río Salado y tenés una cancha larga Donde prácticamente no se ve nada, ¿no? O sea, ves gente pero arriba de las barrancas Más cuando vaya llegando a la zona de Sauce Viejo Esas barrancas descienden Y la de las costas se hace más a la altura del agua Entonces ahí es donde se arrima más la gente Y es donde se empieza a disfrutar un poco más la maratón El río es un lugar lleno de sorpresas acá El río es el escenario donde vas a vivir Todas las peripecias de la aventura que vos elegiste Pero fundamentalmente el río este está lleno de cortes De correntadas Y hace que los nadadores nunca sepan exactamente Qué es lo que va a suceder Es muy, muy especial Yo creo que la natación de aguas abiertas o de fondo Ocho horas nadando Yo las nadé 350 veces en diferentes partes del mundo Y durante los primeros 100 veces que lo nadé Me preguntaba en qué pienso Y las segundas 100 creo que empecé a darme una idea Y las últimas 100 y quizás las últimas 10 o 20 Me di cuenta que el hombre Cuando uno pasa muchas horas en silencio Y con una respiración rítmica Un movimiento rítmico Y es lo más parecido a un arte marcial A una meditación activa O a cualquier actividad que tenga que ver con la meditación La concentración Entonces un nadador Por más que pueda expresar pensamientos Entra en un estado después de las horas De acuerdo a lo que yo concluyo Después de tantos años de nadar En donde estás totalmente compenetrado Con el agua, el río, lo que estás haciendo Pero estás amalgamado Sos parte del río Sos agua Porque pasan las horas Y inclusive el cansancio queda como A un lugar secundario El cansancio es a las 3, 4 horas A las 7, 8 horas ya es una entrega total Ya estás, ya sos un bebé Volviste a nacer Ya volviste a la esencia Al origen Y cuando termina y salís del agua Y volvés a la vida Si el día fue bueno Tu experiencia es fabulosa Y cuando termina y salís del agua Y cuando termina y salís del agua ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 El otro representante de Bulgaria. Abre! ¡Gracias! Abre! Le prenda los brazos Vétero Echer Llora junto al cartel de llegada Abrazado a Damián Brown No lo puede creer Está muy emocionado El hombre de la capital federal Está exauto Está llorando Los lágrimas Los quiebran El aplauso del público Es increíble señores Es increíble No lo puede creer Es muy despedida de la gente Es emocionante Es vibrante No lo puede creer Damián Brown Enorme carrera Pero el búlgaro Vétero Echer Lo quebró en el final De una manera increíble Las lágrimas de Damián Brown Que lo contagian Se arrodilló Juntó las manos Viviendo perdón Al público Que llegó hasta aquí Rápidamente Se abraza con Diego de Gano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!